¿No sabe usted pues que los contrarios son idénticos? ¡Un ejemplo! Cuando yo digo que una cosa es verdaderamente verdadera, eso quiere decir que es falsamente falso. O inversamente, si una cosa es falsamente falsa, quiere decir que es verdaderamente verdadera. ¡No! ¡No sabios son ustedes! Pero en cambio, puede decir que cuanto más verdaderamente falsa es una cosa, es tanto más falsamente verdadera. Y cuanto menos verdaderamente falsa sea, es menos falsamente verdadera. Para resumir, lo falso, verdadero, es lo verdadero, falso. O bien, lo verdadero, verdadero, es lo falso, falso. Así se unen los contrarios. ¡Cuál querrá demostrarlo! En ese caso, y discúlpeme, me parece comprender que lo falso no es lo verdadero, y lo verdadero no es lo falso, y los contrarios se excluyen. ¡Qué insolente! ¡Piensa! ¡Piensa como un sueldo! ¡Ah, sí! Ya lo veo. En ese... veo... Comienzo a ver lo que dicen ustedes. Entreveo algunas... ¿Comienzo a tener flumes? ¡Se deselará su mente! ¡Oye, esperen! ¡Falso no es lo falso y lo verdadero no es lo verdadero! ¡Oh, qué horror! ¡Dautologías! ¡Todo eso son pa-autologías! Hipotatautología es una expresión de un error de pensamiento. Evidentemente, identificar una cosa con ella misma es inconcebible. ¡No se enojen! Si no comprende, no es culpa suya. Es un intelectual. Un hombre de teatro tiene que ser estúpido. ¡No, que seré! Es decir, posee una mentalidad prehistórica. Es un antropopiteco. La sociedad es un cuerpo platónico. ¿Platónico? ¿Y qué no parece ese? ¡No lo creo! Todavía le tengo un poco de confianza, a pesar de todo. Yo no le tengo ninguna por mi parte. Estos poetas, esos autores que ponen obras como se ponen huevos, ¡hay que desconfiar! ¡Hay que desconfiar! Platónico, sí. Ya lo recuerdo. Es un ave de corazón. Sin embargo, hay que utilizarlo. Yo desearía saber de qué se me acusa. ¡De poner huevos! ¡No es trataré de poner huevos! ¡Ah! ¡Suscríbete! Escúchenos, señores. Bartolomeo, Bartolomeo y yo le deseamos el mayor pie posible y queremos hacer algo por ustedes. ¡Yo se lo agradezco! ¡Tenemos instruirles! Sin embargo, he asistido a la escuela. Eso confirma lo que pensábamos. Ya no cabe duda. En la escuela solo ha podido adquirir ciencias falsas. Yo era muy malo en ciencias. Al contrario. Esa es una buena calificación. En ese aspecto tiene la mente vigente. Por la condición de haber aprendido otra cosa. Me hicieron leer las obras de esquilo. Sofocles euripides. ¡Caduco, caduco! Solo se hasta un momento ya no vale nada. Además, además... ¡Ches! ¡Ches! Pero es un autor francés. ¡Nosotros quizás! Pero ese es un susto. ¡Nosotros no le damos! ¡Yo sí se lo reprocho! Creo más bien que es... ¡Hola! ¡Usted! Mi querido Bartolomeo, tiene el derecho a reprochar, pues es crítico. Debe reprocharlo todo, pues esa es su misión. Es también la suya, mi querido Bartolomeo. Y la suya, mi querido Bartolomeo. Y la suya, y la suya. ¡Y la suya! Y la suya. Él también estudió un poco a Bollier. ¡Error, error, error! ¡Bollier! ¿Lo conoce usted? Es un autor que escribió sobre las mujeres sabias y las preciosas ridículas. ¡Oh! Si él oía a las preciosas y las mujeres sabias, es de la era científica, de los muestros. ¡Tú desengáñase, mi querido Bartolomeo! Lo que hizo fue burlarse de ellas. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Desdichado! ¡Esos son sus autores! Así se explica su mentalidad de pequeño burgués. Bollier no ha sido consagrado por el boulevard. Y eso le compromete. Y a usted también. En efecto, en efecto, lo siento profundamente. Es un mal autor reaccionario. Se inspiró en los extranjeros y en los italianos. ¡Es un autor peligroso! Usted yo pensaba que Bollier era eternamente valdero, universal, complace todavía. ¡Usted la perra! ¡Sólo lo efímero dura! ¡Ven como los provisionales! ¡Por supuesto! ¡Sí! Si sus obras le parecen todavía malderas. Es un merrón de sus sentidos engañados. Eso significa sencillamente que Bollier no expresó el gesto social de su época. No sé lo que le dicen eso, señor. Es cierto. Prefiero a Changepeer. ¡No! ¡No es polaco! ¡Veamos en Wikipedia! ¡Ah! 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 Me parece que Changepeer es muy... ¡muy! ¡Sí! En Wikipedia dicen que es polaco. ¡Ah! ¡Ah! Me parece que Changepeer es muy... ¡Poético! 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 Me parece... ¡Sí! Eso quiere decir que tiene poesica. ¡Arigonza! ¡Masis·arigonza! Pero ¿qué es eso de poesía? ¡Poético! ¡Silencio! ¡La poesía supone a nuestra ciencia! Está ustedorduido de falsos conocimientos. Se solo le gustan las cosas extravagantes. Su mente no ha sido dirigida convenientemente. went van deformados. ¿Hay que conceptarse? Sí, se puede, pero no en el sentido en qué usted entiende. Mi querido Bartolomé, no estamos de acuerdo en muchos puntos. lo que no ignoró usted. Corrijámosle ante todo. Y una vez que vayamos con el mismo, discutiremos en qué sentido lo hacemos.